Esta bonita canción se la vamos a dedicar para Roberto Muñoz Con muy especial, a ver, que suenen esas palmas para Roberto Muñoz, venga Ay, que laureles tan verdes Que flores tan encendidas Si piensas abandonarte, mejor quítame la vida Alza los ojos a verme, si no estás comprometida Eres mata de algodón Que vives en el capullón Ay, que tristeza me da cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón enredado con el puño Y esta va para ti, Robertito Eres rosa de Castilla Que solo el mal de Dios se ve Quisiera ser tu hermita, pero la verdad no sé Si tienes quien te lo emite, mejor me separaré Por ahí me despedirá Chinita por tus querés La perdición de los hombres Son las virtudas mujeres Aquí se acaban cantando Los versos de los labiales Muchísimas gracias 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 Gracias